Bueno, empezamos en agosto del año pasado y para empezar quisimos hacer, bueno, siempre dijimos vamos a hacer 10 temas en central, entonces empezamos con un cover de Pablo Abraira que es un español del año 70, 80, por ahí, no me acuerdo bien fue súper bueno y empezamos ya después con la segunda canción que ya son 9 temas de los que tengo en el disco son totalmente originales de nosotros mira, yo soy muy amplio, o sea, nunca he tenido como un estilo música definido pero sí me identifico mucho con la música más melódica me encanta el rock melódico, por ejemplo, Google, Lifehouse he esperado tiempo para entender las cosas que me unen a ti que empecé a abrir el mundo en dos, es tiempo de pensar en mí así sigo esperando que te des cuenta de lo que te di tú jugaste con el amor pero ahora me quieres feliz porque ahora sabes, mi destino ya no cuenta contigo es tan fácil, es tan fácil, simple así decirlo tus palabras se transforman en nada se deshacen junto a ti ya no estoy esperando que elimines mi vida de vuelta tengo claro, regresarás y no esperes que te abra la puerta la que ya cerraste en mí dentro tuyo regresará el amor con esa misma fuerza con que te alejaste de mí creo en el futuro y en lo que vendrá la vida renace en mí y puedo sentir en mi interior cuánto vale lo que yo soy algún día regresarás pero ya estaré lejos de aquí tengo fuerzas para seguir y olvidar lo que queda de ti porque ahora sabes mi destino ya no cuenta contigo es tan fácil, es tan fácil, simple así decirlo tus palabras se transforman en nada se deshacen junto a ti ya no estoy esperando que ilumines mi vida de vuelta tengo claro, regresarás y no esperes que te abra la puerta la que ya cerraste en mí dentro tuyo regresará dentro tuyo regresará el amor con esa misma fuerza con que te alejaste de mí no esperes que te liberó